15 de agosto de 1977, estamos en el Big Air, en el Gran Oído, ubicado en el estado norteamericano de Ohio. Ahí se encuentra uno de los más activos a radiotelescopios del mundo. Es una precisa máquina que está a la escucha de lo que pasa en el cosmos 24 horas al día. Se trata de uno de los puntales de la búsqueda auspiciada por el proyecto SETI, mediante el cual se pretende captar una señal de radio de procedencia extraterrestre. Este artefacto, gracias a un sofisticado software, analiza todo aquello que capta. Luego las diferentes señales quedan reflejadas sobre un papel continuo, mediante letras y cifras cuyas combinaciones poseen un determinado valor identificativo de cara a los científicos. Hasta ese día todas las señales recibidas tenían su pertinente explicación. Pero en aquella ocasión, a las 23.16 horas, un poderoso sonido fue detectado por el Big Air. Al día siguiente, cuando el astrónomo Jerry Alman acudió a su trabajo para cotejar los datos de la noche anterior, en la tira de papel que refleja dichas combinaciones alfanuméricas, se encontró algo que le llamó profundamente la atención. En la secuencia podían leerse las siguientes combinaciones. 6-E-Q-U-J-5 Cuando cotejó su significado y no analizó, quedó impresionado. Y es que las características de aquella señal eran las que había de esperar en caso de haberse escuchado un mensaje de otra civilización. El científico recordó así, textualmente, aquel histórico momento. Reconocí que ese era el patrón que queríamos ver. Así que con el bolígrafo rojo que estaba usando, rodeé esos seis caracteres y escribí la anotación guau en el margen izquierdo del registro. El misterio respecto a esta señal ha durado más de 30 años. Todavía hoy nadie ha sido capaz de descifrar su contenido. Una de las primeras cosas que llamaron la atención del experto es que dicha señal era 30 veces más intensa que el ruido de fondo que habitualmente capta el Big Air. Además, en la duración de la señal resultó ser mucho más extensa que cualquier otra de las comunes. Ambos detalles indicaban que posiblemente esa misión de radio procedía de algún punto lejano del universo. Y lo más importante, que era inteligente. A medida que se fueron añadiendo más y más datos, todos los indicios invitaron al optimismo. La señal fue captada en la frecuencia 1420, correspondiente al hidrógeno neutro. Se trata de otro detalle importantísimo, y es que el hidrógeno neutro es el elemento más abundante del universo y además, era el canal más óptimo para la emisión y recepción de señales. De haber seres inteligentes en las profundidades del universo, con toda seguridad habrían optado por esta frecuencia para enviar una señal al cosmos. Pero cuando los investigadores buscaron en la misma dirección en la que había aparecido la señal que procedía de algún punto de la constelación de Sagitario, no encontraron más que silencio. Para que se certificara su realidad, debía haberse repetido. No pasó por desgracia, pero 30 años después, el misterio persiste, porque todos los indicios apuntan a que podría tener origen inteligente y por supuesto un origen lejano, muy lejano.